Un saludo para la cámara, a ver A ver, dale, salta Yo soy loca, me voy a bajar la casa, voy a saltar Está a medio metro del piso Medio metro del piso Un metro Bueno, un metro Un metro, pero nunca me he subido a un árbol Y bueno, primera vez ¿Y si me muero? Compramos otra ¿Otra qué? Del piso no pasa Y bueno, sí, ¿no? Una araña Ahí, 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 allá No, mentiras Salte Salte, sí, claro Es fácil Es recontra fácil No, no te sientes, saltá parada Pon el pie acá y salte Y me rompo un pie y... Ay, Lady, ¿nunca saltaste desde un metro? No Bueno, es la primera vez, dale Dale ¿Te saco la rama esa si no te estorba? No, 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 no Dale Dale Mirá, agarrate de esta rama y salta Agarrate de esa rama y salta Mirá La rama no se fracturó ¿Cómo te vas a fracturar vos? Dale Son dos huesos Dale De esa que te estás agarrando Se te va a caer y vas a caer sentada arriba del palito ese Saltá, soltá las ramas y saltá O subí más arriba Sí, ni votas que suba más abajo Pero si sube más arriba cuando se quiebren las ramas baja sola Dale Dale ¿Puedo caer de trasero? ¿Eh? ¿Puedo caer de trasero? Si querés rompertelo Dale Yo no me voy a bajar Dale, termina de ser re Dale Ay, se ve re linda acá Dale Yo me voy a bajar Dale Alguien traiga una escalera, algo No, Lady Bueno, hasta mañana 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 Ahí lo dejé filmándote Hola Hola Me aburrí de filmarla, lo dejé filmando el teléfono, Sara ¿Qué es? ¿Qué es? Y al pasar un árbol le da mejor ser acceso, ¿bien? Es una muy buena terapia Es una muy buena terapia Es una muy buena terapia Y sí, árbol No 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 Uy, que ayuda tan buena que me vas a dar ¿Y si te rompo a vos algo? Tira, tira, tira ya Tira, tira, tira ¿No te rompo a vos? 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 Yo le empujo a vos 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 Me subís El orangután Y la orangutana El orangután ¿Qué es eso? Estaba el orangután Abrazado a una rama ¿Qué es eso? La canción Y el orangután Bueno, dale Hasta arriba, dale Se acaba la cinta, dale Se me acaba la cinta Dale que se me acaba la cinta Se me acaba la cinta ¿Qué pasa? ¿Cuántos años se me acaba la cinta? ¿Cómo se puede? ¿Cuántos años se me acaba la cinta? que no se vea no se vea